Lamentamos interrumpir la rumba pero quiero que ahora todas las mujeres se pongan contra la pared porque vamos a requisarla, tu sabes Contra la pared, 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 contra la pared La pared, contra 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 la pared Contra la pared, 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 yo soy el babilante de requisa, contra la pared del pastor de la misa, vida la pared, voy a darte la requisa completa, comienzo por debajo y termino en la treta. Te vas asustando, pues mami no te asustes, y que yo no bailo, que va, que eso es embuste, dame unos platos y cuando estés rento, hacemos más maromas de muñecos de Nintendo, pero por ahora contra la pared, contra la pared, siente el bolillo, lo tengo en la derecha, en cámara lenta, yo sé que estás arreglando, dando tu cuerpo por un rato, contra la pared, contra la pared, contra la pared, contra la pared. Ne, ne, contra la pared, contra la pared, ne, ne, contra la pared, ne, ne. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!